Compañero Bismarck, Bismarck Martínez, tanta rabia no cabe en esta canción, más que eso es el dolor el que se imprime, y yo quisiera una canción que hable de amor. Yo no te conocí de frente a frente, pero hoy esta mañana vino a verme, la brisa que golpeara mi ventana, la misma que te riega en Nicaragua. Compañero, con razón te encuentro en miles, poco a poco y sin querer venís creciendo, en cada corazón y en cada niño, como grano de maíz, como el invierno, otro rostro de Cristo torturado, una mirada más cual la del Che, más podemos decir que te has marchado al lado de Tomás o de Fidel, más podemos decir que te has marchado al lado de Tomás o de Fidel. ¡Gracias! ¡Gracias!